¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Mi nombre es Wilson Tamayo. Yo quiero contarles cuáles fueron mis cuatro de la tarde y ya me van a entender a qué me refiero. Pero antes quiero invitarles a que hagamos una oración para pedir al Espíritu Santo que este momento de compartir sea ungido por su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, me pongo en tus manos para que sea tu Espíritu el que hable a través de mí, que yo no sea obstáculo para la gracia, sino al contrario, que pueda ser dócil a aquello que tu Espíritu Santo me inspire para poder dar testimonio de lo que has hecho en mi vida y de lo que sigues haciendo en la vida de muchas personas. Te lo pido, Señor, por medio del Inmaculado Corazón de María y con la intercesión y protección especial de San José, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué digo cuáles fueron mis cuatro de la tarde? Resulta que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 39, se nos narra el encuentro de Andrés y de Juan con Jesús. Ellos habían seguido a Jesús porque Juan Bautista les había indicado que él era el Cordero de Dios. Jesús les preguntó qué buscan. Ellos le preguntaron dónde vives y el Señor le responde vengan y lo verán. Y Juan pone una cita que a mí me llama particularmente la atención. Dice, eran las cuatro de la tarde. Estamos hablando de Juan Evangelista. Estamos hablando del discípulo amado. Estamos hablando del que era testigo ocular de lo que finalmente consignó en su Evangelio. Y él recuerda exactamente la hora en que se encontró con Jesús. Otras traducciones dicen, era la hora décima. Eran las cuatro de la tarde. Juan se acordaba exactamente ese momento glorioso en que su vida cambió. Ese momento en que contempló los ojos del Señor. Ese momento en que escuchó sus palabras. Ese momento en que fue arrebatado de amor por la presencia de nuestro Señor. Pues yo les voy a contar también cuál fue ese momento para mí. Cuáles fueron mis cuatro de la tarde. Pertenezco a un movimiento llamado Lazo de Amor Mariano. Un movimiento al que le debo muchísimo. Un movimiento católico a través del cual pude encontrar al Señor. Pude encontrar esas cuatro de la tarde. Yo tenía 15 años entonces. Ya a mis 15 años había empezado a alejarme mucho de la fe. Mi familia era una familia católica, más bien tradicional, más bien de tradición que de convicción. Íbamos a misa de vez en cuando, rezábamos de vez en cuando. Pero mis papás, muy preocupados para que nos formáramos bien, por cultivarnos, por enseñarnos la lectura. Especialmente mi papá, un gran lector, un gran escritor. Pues me inculcó un profundo amor por la lectura. Yo recuerdo que más o menos a los 13 años me leí una saga completa de un famoso autor inglés. Eran 12 libros a los 13 años. Devoraba libros. Aunque esta saga no era en sí misma inmoral. Esto me apasionó tanto por la lectura que terminé leyendo otros autores y terminaron de alguna manera estos autores poniendo en duda aquellas tradiciones que yo había recibido. Además que estaba entrando en la época como ya de la juventud. Y es una época en la que de alguna manera uno empieza a experimentar tedio, pereza por orar, por ir a misa. Y entonces para rehuir un poco de esa responsabilidad pues empecé a llamarme ateo, aunque digamos que no lo era totalmente en el sentido de que yo sabía que existía un dios o por lo menos tenía una intuición de que así era. Pero por lo menos empecé a caer en una especie de ateísmo práctico. Ateísmo práctico. Empecé como a acumular todas estas cuestiones, todas estas leyendas negras que se dicen contra la iglesia. El tema de la Inquisición, el tema de las cruzadas, el tema de los escándalos sexuales dentro de la iglesia, el tema de las riquezas del Vaticano. Todo ese tipo de temas, sobre todo contra la iglesia. Pues empecé a utilizarlos como el argumento para dejar de orar, para dejar de ir a una misa que no entendía y que me parecía bastante aburrida. El caso es que progresivamente me iba alejando de la iglesia, me iba alejando de mi fe y me iba acercando a una vida pues cada vez más mundana. Yo recuerdo que a los 14 años me pegué la primera borrachera de mi vida. Fue una cosa espantosa. Estaba en una discoteca a los 14 años. Ni siquiera era permitido, pero nos inventaba la manera de poder entrar y por supuesto que tampoco podíamos ingerir licor, pero ustedes saben que el pecado es bastante creativo. Nos inventamos la manera de poder consumir licor y recuerdo que llegué a esa noche a la casa. Era la madrugada, en realidad 3 de la mañana. Llegué muy borracho. Tomé casi todos los cuadros que había en el corredor. Llegué, me acosté, me vomité en la cama. Fue una cosa espantosa porque así es la vida del pecado. Una cosa espantosa. Yo recuerdo que al día siguiente mis papás se dieron cuenta de lo que había pasado. Muy decepcionados. Me hablaron con mucha fuerza. Yo empecé a sentir como una tristeza interior. Y recuerdo que en ese momento levé una plegaria. Le dije al Señor, mira, yo no sé si existes, pero si existes, ayúdame. Porque yo había empezado ya hace algunos días a experimentar una especie de vacío interior que nada lograba llenar. Y yo entendía muy bien las razones por las cuales mis amigos tenían vacíos. Yo entendía que aquel amigo estaba triste y se sentía mal porque le iba mal en el colegio, pero a mí me estaba yendo muy bien. Entendía que esta otra amiga, por ejemplo, se encontraba muy mal porque tenía problemas en su hogar, pero mis papás tenían un hogar maravilloso. Este otro estaba triste porque tenía problemas económicos, pero a nosotros en la familia nos iba bien gracias a Dios. Encontraba la razón de la tristeza, la soledad, la angustia de todas las personas, pero no encontraba la razón de mi angustia. Empecé más o menos una época, a los 14 años, a tener una vida bastante monótona en el sentido de que toda la semana era estudiando, ansiando que llegara el fin de semana para salir con mis amigos, tomar cuando pudiera, pasarla con ellos, perder el tiempo para después otra vez empezar el fin de semana, ansiando que llegara el fin de semana. Era una cosa como muy rutinaria y aunque yo era muy líder entre mis amigos, era prácticamente el que les organizaba las fiestas. Yo pues sentía un profundo vacío, como una soledad interior, pero nunca lo expresaba. Es decir, difícilmente ellos se hubieran sabido, se hubieran dado cuenta de que yo estaba experimentando esto. El caso es que en ese momento le hice esa oración a Dios, más bien pensando que si Dios existe, me ayudara para que pudiera como disfrutar más toda la vida, que pudiera estar en fiestas tomando y todo sin después deprimirme. Era más o menos como la intención de mi oración, pero Dios, que es muy bueno y que sabe exactamente lo que necesitamos y que cuando nosotros elevamos una plegaria no nos va a dar lo que queremos sino lo que necesitamos, Dios escuchó mi oración y Dios me dio no lo que yo quería sino lo que yo necesitaba. El 29 de abril del año 2000, 29 de abril del año 2000 fueron mis cuatro de la tarde, me acuerdo exactamente el día. Ese 29 de abril llega un primo a mi casa. Mi primo había estado ya como metidos en algunos grupos de oración. La verdad que yo tenía tan poca formación católica que cuando me dijeron que mi primo estaba como yendo a grupos de oración, lo primero que yo pensé es se volvió evangélico. Mi primo se volvió evangélico porque para mí era la única gente que leía la Biblia, que rezaba o que oraba pues en ese entonces. Luego mi primo llega a la casa y nos sentamos a hablar a las 7 de la noche, 29 de abril del año 2000. 7 de la noche y terminamos de hablar a las 6 de la mañana del día siguiente. ¿De qué hablamos? De todo, de todo. Empecé a hacerle todas las preguntas que tenía sobre la iglesia, sobre la fe, sobre la existencia de Dios y mi primo con mucha paciencia me empezó a contestar con muy buenos argumentos y a mí me sorprendía que él estuviera tan bien formado a pesar de que no hacía mucho, había estado pues en este grupo de oración, ahí entendí pues que en realidad él era católico, que él estaba en un grupo de hecho bastante mariano. Empecé a hacer todas estas preguntas, mi primo me fue respondiendo, me habló un poco del tema de la consagración a la Virgen María. El caso es que por alguna gracia de Dios, y yo digo que fue una gracia de Dios muy especial, en ese momento es como si cada respuesta fuera en realidad sanando cada duda de mi alma. Cada inquietud que yo tenía, por simple que fuera la respuesta, iba encontrando un profundo eco dentro de mí. Y atribuyo esto a el fuerte ambiente de oración que rodeaba a mi primo. Mi primo estaba no solamente en un grupo de oración, digamos, en el que eventualmente se leía la palabra de Dios o simplemente uno iba a distraerse sanamente. No, no, era un grupo de oración muy enfocado, de verdad en búsqueda de la santidad. Iba a misa todos los días, rezaba el rosario todos los días, ayunaba todos los viernes, hacía mortificaciones. Era un grupo de oración de verdad que buscaba la santidad. Entonces pienso que la eficacia de sus palabras se debe, por supuesto, a la acción de Dios, pero a la disponibilidad de él como instrumento. Porque repito, cada palabra iba taladrando lo profundo de mi alma. Recuerdo que hubo un momento, más o menos a eso de las 3, 4 de la mañana, miren qué curioso. A las 3 de la mañana regresaba yo borracho de mis fiestas y ahora a las 3 de la mañana hubo un momento como de quiebre en mi interior porque estábamos sentados ahí en mi cama, en mi habitación, junto con mi hermano y mi primo. Y recuerdo que hubo un momento donde todas esas palabras que él me dijo de alguna manera me abismaron. Yo sentí que era demasiado, que era verdad. Yo sabía que lo que me estaba diciendo era verdad, pero me sentía incapaz de hacer y de seguir aquello que él me estaba proponiendo. Entonces, recuerdo que le miro a los ojos y le digo, Christian, así se llama mi primo, Christian, esto suena increíble, esto suena increíble y por alguna razón sé que esto es cierto, pero creo que no soy capaz. Es decir, esto que me estás proponiendo, porque además él se fue de frente. Él me habló de castidad, él me habló de la necesidad de la oración, de la eucaricia con la mayor frecuencia posible, de la confesión. Él me habló de los mandamientos con toda claridad. Y repito, para mí tal vez era importante que fuera así. Si se andaba con muchos rodeos y de repente iba así como aproximándose lentamente a mi alma, de pronto, debido a mi temperamento sanguíneo colérico, pues no le hubiera prestado tanta atención. Pero en cambio, como fue tan directo y tan contundente, creo que a través de eso Dios mismo fue obrando en mi corazón y le dije, mira, sabes que me parece muy bien, pero yo siento que no soy capaz, siento que para mí esto no es posible. Y él me dice una frase que, meditándolo después, pues es una frase completamente lógica. Él me dijo, Wilson, lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Algo parecido a lo que el ángel le dice a la Virgen María en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Le dice, no hay nada imposible para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Y repito, esto es lógico, porque si Dios existe tiene que ser todopoderoso, pero miren lo que es la acción de la gracia. En ese momento, esas palabras fueron para mí como la confirmación de que Dios iba a estar a mi lado. Esas palabras significaron el quiebre en mi vida, el punto de inflexión a partir del cual yo dije, entonces voy a creer. O sea, si Dios está conmigo, si para él es posible lo que para mí es imposible, voy a creer. Y quiero resaltar esto porque muchas veces uno piensa que no tiene suficientes argumentos para hablar con alguien. A veces uno se siente muy escaso en formación y a veces ante la avalancha de desinformación que hay respecto a la iglesia, respecto a la fe, ante las leyendas negras que se han venido formulando. Uno a veces se siente muy tímido al momento de hablar y cree uno que sus palabras no van a ser eficaces. Miren, en mi primo yo no recuerdo argumentos demasiado rebuscados. Fueron argumentos muy simples, pero fueron argumentos llenos de unción, argumentos llenos del Espíritu Santo. Él era sincero en lo que decía, él estaba convencido de lo que decía, además era un alma de oración. Y esto significó para mí un cambio. Yo recuerdo que en ese momento experimenté incluso como la acción del Espíritu Santo. Tuve una especie como de descanso en el Espíritu. Fue bien curioso porque en ese momento sentí como que me desplomaba. Estaba sentado y ahí mismo sentado sentí como que me desplomaba. Fue una cosa muy linda. Eran mis cuatro de la tarde. Lo recuerdo perfectamente. Lo vivo todavía en mi recuerdo, en mi mente, en mi corazón. Lo experimento como si hubiera sido ayer. Después mi primo me dice, te voy a dar una bendición, la bendición especial y maternal de la Virgen María. Y le dije, lo que sea que me ayude, por favor. Me puse de pie, abrí las manos, cerré mis ojos. Mi primo me hizo una oración muy sencilla. Me dijo, María Auxiliadora te ama muchísimo. La Santísima Virgen María te ama muchísimo. Recibela en tu corazón. Te da su bendición y su amor maternal especial. Y trazó una cruz en mi frente, con mucha delicadeza. Mi hermano estaba atrás. Y yo no entendía muy bien por qué estaba mi hermano atrás. El caso es que cuando experimento esta bendición, tuve lo que se conoce como un descanso en el Espíritu. No perdí la conciencia. Yo estaba perfectamente consciente. Pero es como que mi alma estaba en tal presencia de Dios, en tal regocijo interior que mi cuerpo descansó. Que mi cuerpo descansó. Es un descanso en el Espíritu. Quedó allí tendido en el suelo. Experimento una paz que jamás en mi vida había experimentado. Un gozo interior, una alegría, un regocijo. Luego allí me quedo unos minutos. Me pongo de pie. Me pongo de pie muy contento, muy tranquilo, con un deseo profundo de cambiar. Recuerdo que me senté en la sala contigua a mi habitación, donde estaba el computador. Y cuando me siento allí, experimento lo que podría decir es el único fenómeno que podría llamar yo sobrenatural o tal vez preternatural en toda mi vida espiritual. En estos más de 23 años no he vuelto a experimentar nada. De hecho, tengo una fe bastante racional. Tal vez más de lo que quisiera, ¿no? A veces me gustaría abrirme con la facilidad que mucha gente se abre. Pero la verdad es que trato de razonar mucho las cosas. Trato de razonar mucho las cosas y no soy demasiado crédulo. Repito, a mi pesar, a mi pesar. Porque a veces yo veo una gente que se abre con tanta facilidad y que llora con tanta facilidad. Para mí no. Para mí no. Fue este momento definitivo el que me transformó. Tenía 15 años. Alguien podrá decir qué fue el sueño, qué era la ilusión de un jovencito de 15 años. No tengo un temperamento particularmente sensible o imaginativo. No. No. Más bien toda la vida he tenido un temperamento más o menos racional y un poco frío. Por eso fue tan impactante para mí lo que me sucedió. Porque eran cosas que yo no había experimentado. Eran cosas que se me salían de la mente. De alguna manera, yo entendía que no iba contra mi razón, pero superaba mi razón. Entendía que estas cosas eran perfectamente razonables, pero iban más allá de mí. Iban más allá de mi capacidad. El caso es que me siento ahí en la sala del computador y en ese momento ya no estaba yo en mi sala, sino que me encontraba en la iglesia de mi pueblo. Entonces yo vivía en un pequeño pueblo de aquí de Colombia. Y en ese momento el sacerdote estaba haciendo la doxología. Yo escuchaba las palabras. Decía, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo dolor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y yo estaba desde el altar, pero como que desde la hostia yo veía todo lo que pasaba en la iglesia. Era desde el cuerpo de Cristo, porque era solamente mi mirada lo que aparecía allí. Yo no veía mi cuerpo, yo no veía nada, solamente mi mirada. Vi la iglesia. La iglesia la identificaba perfectamente. La iglesia estaba en penumbra. Era una luz bastante tenue. Había muy poca gente. Y vi por primera vez unos diablitos. Eran pequeños, regordetes, tenían su piel engrasada. Para mí eso fue muy impactante porque yo ya no creía en el demonio. Pues si dudaba de Dios, pues menos iba a creer en el demonio. Para mí el tema del demonio era una cosa de curas, de monjas y de abuelas para hacernos dar miedo a los jóvenes. Pero me parecía que en el siglo XXI nadie iba a creer en el demonio. Cuando veo eso me impactó mucho porque me doy cuenta que estos pequeños diablos estaban sobre la gente, les molestaban, les movían la cabeza. Pero nadie percibía eso. Recuerden que en la parte superior izquierda del templo había unos demonios tocándose de una manera obscena, pero generaba era repugnancia. Yo quedo muy impresionado por esto. De repente mi vista comienza a elevarse hasta la parte más alta del templo. Y desde allí, repito, contemplé toda la iglesia y empecé a ver cómo unas luces se encendían. Empecé a aproximarme a una de esas luces en la nave derecha, desde la perspectiva del altar, en la nave derecha, más o menos a la mitad del templo. Me empiezo a aproximar, a hacer como una especie de zoom in y me doy cuenta que esas luces que se encendían eran personas de las que emanaba la luz. Mientras más me aproximaba, más me daba cuenta, como más identificaba a la persona, era una persona de rodillas y cuando estuvo ella muy cerca, esa persona levantó la cabeza y me di cuenta que esa persona era yo. Era yo mismo. En ese momento abrí los ojos, como que reaccioné. Estaba empapado en lágrimas, estaba llorando en ese momento. Mi hermano estaba al lado, ¿qué te pasó? Me preguntaba. Yo es que no supe ni explicarle adecuadamente qué era lo que me había pasado. El caso es que solo con el tiempo fui entendiendo esta visión, o no sé, llámalo imaginación, llámalo como quieras, pero con el tiempo fui comprendiendo que en medio de una iglesia que está en este momento en una tremenda dificultad, hay penumbras, hay sombras que quieren de alguna manera apoderarse de la iglesia, lo que decía el Papa Pablo VI, por una rendija, el humo de Satanás se ha entrado en medio de una iglesia que se está vaciando desafortunadamente, por lo menos de verdaderos creyentes, en medio de las dudas que estamos viviendo, pues estamos llamados a hacer luz, a hacer luz. Y repito, no era yo el único que iluminaba, eran muchas personas a través de las cuales la luz empezó a encenderse. Entonces yo dije, bueno, muy bien, yo debo asumir mi condición de bautizado, y debo empezar a hacer luz de alguna manera. Tenía 15 años, lo primero que hice fue un excelente examen de conciencia, al día siguiente recuerdo que con un librito que se llama Cómo confesarse, es un examen de conciencia que se basa en los 10 mandamientos, empecé a escribir todo el examen de conciencia, cada pecado del que me acordaba después de la última buena confesión que habrá sido pues en mi primera comunión, hacía 7 u 8 años. Empecé a escribir todos los pecados. En mi parroquia había tres sacerdotes, de los cuales solamente con dos me hubiera querido confesar. Era el párroco y otro sacerdote cuadrutor que me parecían muy queridos, muy amables. Había uno tercero que me parecía como muy bravo y yo dije, con cualquiera me confieso menos con ese tercero. Llego a la parroquia, a la casa cural, toco la puerta y me abre precisamente ese sacerdote, el padre Juan, con el que no me quería confesar. Entonces le pregunto, padre, disculpe, ¿está el otro sacerdote, el padre Laureano o está el padre Agustín? Me dice, no, no está. Ah, bueno padre, cuando me iba a ir, él se da cuenta que tengo unas hojas en la mano y me dice, ¿qué quieres? ¿Te quieres confesar? Yo ya me sentí como atrapado y le dije, pues sí. Me dijo, ven, entra. Bueno, yo dije, a la mano de mi Dios, vamos a ver cómo nos va en la confesión. Yo recuerdo que empecé, saqué las hojitas, el padre completamente inexpresivo, un rostro serio. Yo empecé a leer y cada que iba leyendo pasaba algo, leía algún pecadillo por ahí como delicadito, lo miraba de reojo y el padre seguía serio. Me miraba así, completamente inexpresivo, no se le movió un músculo de la cara. Y yo decía dentro de mí, Dios santo, ¿cómo será la paliza que me va a dar este sacerdote después de que termine de leer? Tenía fama de ser muy bravo. El caso es que terminé el examen de conciencia y me dice él, entrégame esas hojas, así serio. Yo le entrego las hojas al padre y el padre toma las hojas y me sonríe y me dice, mira esto, hijo, y rompe las hojas frente a mí. El padre me entrega las hojas nuevamente y me dice, ¿puedes volver a leer tus pecados? Yo estaba tan asustado que yo es que no entendí la figura que él trataba de representar. Y yo dije, padre, sí, espéreme. Empecé a tratar como de unir las hojas y me dice el padre, no, 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 venga, tomó un puñado de hojas rotas y las tiró a la basura y me dejó otro puñado y me dice, ¿ahora puede leer? Y le dije, no, no, padre, es imposible. Y me dije, Wilson, eso mismo va a pasar en el momento en que yo te absuelva. Todos esos pecados que acabas de leer serán olvidados por Dios, no solo perdonados, olvidados por Dios. Al punto que si tú le llegas a decir al Señor, Señor, recuerda ese pecado, si tú ya lo confesaste, Dios te dirá, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué pecado me estás hablando? Señor, sí, recuerda esto. Porque Dios lo perdona y lo olvida. Por supuesto, es una manera espiritual y metafórica de hablarlo. Dios es omnisciente, omniperfecto. En él está todo, todo el contenido de la creación. O sea, Dios, pues por supuesto que no puede olvidar nada en sí mismo, pero su corazón se olvida y su corazón olvida el dolor que le causamos cuando pecamos. El caso es que para mí eso fue una revelación. Me atendió con tanto amor, me absolvió. En ese momento yo experimenté una suerte de paz, de tranquilidad, pero debo ser sincero. Cuando salí del confesionario, yo esperaba que esa paz fuera en querechendo. Y al contrario, una vez salí del confesionario, salí con una inquietud. Yo ya me sabía perdonado por Dios. Sin embargo, recuerdo que de camino a la casa me fui muy meditabundo. Llego a mi casa, entro ahí a la habitación de donde estaba el equipo de sonido. Y me siento como meditando. Experimentaba una mezcla entre la convicción de saberme perdonado con Dios, la alegría de haberle encontrado. Pero a la vez había algo dentro de mí que no terminaba de estar satisfecho. Algo dentro de mí que me faltaba. Es curioso porque en ese momento entra mi hermano a la casa y tenía un libro. Claro, habíamos acabado de vivir esto con mi primo el día anterior. Estábamos súper motivados. Mi hermano había buscado qué libros religiosos tenía. Pues por ahí mi mamá, mi papá. Y había encontrado un libro que tenía la carátula. En la carátula tenía el Espíritu Santo, el que está en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro. El caso es que él me tira el libro y me dice, mira, para que leas. Cuando recibo el libro y veo la figura del Espíritu Santo, por alguna extraña razón yo me puse a llorar. Y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar. Hasta ese momento yo había llorado un poquito después de esa visión que tuve, pero no había llorado. Creo que en mi vida había llorado así, porque era compungido. Ni siquiera era capaz como de articular. Mi hermano ya se había ido. El caso es que yo en ese momento le pregunté al Señor qué me pasa. Experimenté como la presencia de Dios y como si el Señor me dijera en mi interior, Wilson, yo ya te perdoné. Ahora perdónate tú. Perdónate tú. Perdónate a ti mismo. En ese momento yo lloraba, y lloraba, y lloraba. Y claro, en ese momento entendí que Dios me había perdonado, pero que necesitaba perdonarme por cosas que había hecho, por cosas a través de las cuales había hecho sufrir a mis papás, por cosas de las que ahora me arrepentía profundamente, por cosas que había hecho y había servido de escándalo para otras personas. Todo eso en ese momento me pasó por la mente, y ahí, en un momento de gracia, dije para mis adentros, me perdono. Si Dios me perdona, me perdono de todo corazón. Amigos, esto fue en un fin de semana. Esas fueron mis cuatro de la tarde. Resulta que yo llego el lunes a estudiar, y cuando llego, naturalmente, todo había cambiado dentro de mí, en ese fin de semana. Todo. De tal forma que cuando llego a estudiar, mis amigos se acercan, los amigos, los de siempre, me quieren dar la mano, me quieren saludar, como siempre nos saludábamos, diciendo una o dos groserías. Y yo simplemente les miro y les digo, hola hermanos. Ellos se quedan impactados, como, ¿y este qué está diciendo? ¿y este qué le pasó? Yo sigo, me siento en mi puesto. Recuerdo que teníamos una amiga en el salón, una amiga con la que barriábamos mucho, con la que salíamos mucho a rumbear. Ella se me acercó, ¿cómo estás? Miren, yo casi le digo, apártate de mí, Satanás. Es decir, lo que me había pasado en mi interior era algo que yo no podía explicar. Experimentaba en mi corazón un gozo, una llama, un fuego, algo que me abrazaba. No sé qué experimentaba. Yo sentía que dentro de mí estaba la presencia de Dios que quería reventar mi corazón. Miren, si la luz pasaba a través de las ventanas del salón, me iluminaba el rostro, yo me sentía como en el cielo. El profesor en clase, yo no sabía ni qué estaba hablando el profesor. Fue un momento de una gracia fulgurante, una gracia verdaderamente tumbativa, como la llaman algunos teólogos. El caso es que mis amigos empezaron a darse cuenta que me había pasado algo. Bueno, vamos a salir, a farrear, vamos. Yo ya les decía, no, no, no me interesa, no. Yo tampoco les decía mucho, simplemente estaba como tratando de entender qué estaba pasando en mi interior. Pero ellos sí empezaron a notar que yo empecé a rechazarles todas las invitaciones a cosas que podrían implicar ofender a mi Señor, ofender a mi Dios, a mi amado, aquel que me había enamorado. Esa experiencia con el Señor, esa experiencia fue transformadora para mí. Entonces mis amigos empezaron a hablar de mí o contra mí a mis espaldas. Empezaron a decir, oye, ya te diste cuenta de lo que le pasó a Tamayo. Sí, el otro decía, hombre, sí, lo perdimos. Y el otro decía, hombre, cómo era de buen muchacho. Este no, se volvió evangélico. No, es que se fanatizó, es que se leyó la apocalipsis. Decía alguno por ahí, en vez de la apocalipsis, la apocalipsis. Y yo sé que el que lee la apocalipsis se enloquece. En fin, amigos, esto fue un momento difícil porque además vivía entonces en un pequeño pueblo. Y en ese pueblo era relativamente conocido. Mi papá era una persona relativamente conocida también en el pueblo. Y yo salía a dramatizar en el colegio. Estaba en clases de tenis, de fútbol, de básquetbol, de todo, ¿no? De música. Entonces estaba en todas partes, en todas las actividades. Y cuando esto me sucedió, pasé de no ir a misa ya casi nunca a empezar a ir a misa todos los días. Todos los días. Empezaba el mes de mayo, porque esto sucedió al final de abril. Empezaba el mes de mayo y en mi pueblo se hacía algo que se llama el Rosario de Aurora. Es un rosario que se hacía muy en la madrugada, a las cinco de la mañana. Y empecé yo a madrugar al Rosario de Aurora a las cinco de la mañana. Y salía yo a rezar el Rosario solo. Nadie más me acompañaba. Era ir a rezar el Rosario de Aurora porque yo ahora quería ganar todo el tiempo que había perdido en el pecado. El caso es que mis amigos empezaron a alejar progresivamente y empecé a conseguir un nuevo grupo de amigas, sobre todo. La más joven tendría 65 años. Eran las amigas de la parroquia. Todas las señoras de la parroquia empezaron a rodearme, a ver a este jovencito de 15 años que se iba al Rosario de Aurora, madrugaba a la Santa Misa y después iba para el colegio. Y después de que salía del colegio, me iba a hacer obra de caridad, a grupo de oración, a lo que fuera. Al Santísimo, todo aquello que pudiera responder a ese ardor en mi corazón, a ese deseo de amar, a ese deseo de comunicar a otros el amor que Dios me había dado, todo aquello que pudiera de alguna manera saciar ese deseo, pues ahí estaba yo. Ahí estaba yo. Algunos amigos comenzaron a alejarse radicalmente. Sucedió que otros empezaron a acercarse también, a decirme, oye, Wilson. Pero claro, se acercaban así como que nadie me vea con este loco. Como se acercaba a Nicodemo a visitar a Jesús en la noche. Obviamente, pues, guardando las enormes proporciones y diferencias. Pero es como que nadie me vea con esta persona. Se acercaban a decirme, mis amigos, recuerdo uno que me dijo ahí, pues como que nadie me vea. Oye, Wilson, puedes rezar por mí, por mi familia. Es que nos encontramos muy mal. Mis papás se están divorciando y nadie sabe. Entonces yo recuerdo que le dije, no, no, yo no voy a rezar por él. No voy a rezar por ella. Ven, recemos juntos. Ven, te invito a mi casa. Y empezamos a hacer un pequeño grupo de oración. Un pequeñito grupo de oración. Y en ese grupo de oración comenzamos a llamar a los amigos. Empezó un proceso muy lindo de conversión de algunos de ellos. Muchos de los cuales ahora son misioneros del movimiento Lazos de Amor Mariano también. Y cabe aclarar que mi primo precisamente estaba en Lazos de Amor Mariano, ese movimiento al que pertenezco. Entonces Lazos apenas era un incipiente grupo de oración. Ahora es un movimiento internacional con sede en más de 20 países. Pero qué especial fue para mí ese momento y qué difícil fue al principio sentir el abandono de mis amigos. El caso es que como el pueblo era pequeño, les decía ahora, mis amigos comenzaron a atacarme tanto que naturalmente eso me llevó a entristecerme, a decir, estaré haciendo lo correcto. Recuerdo que el Señor me regaló una palabra en la carta a los efecios que dice, busca lo que agrada al Señor. Busca lo que agrada al Señor. Y naturalmente dejarse conducir bien por un buen sacerdote. Encontré un buen sacerdote después que me ayudó porque es muy probable que uno después de haber tenido una conciencia laxa caiga en una conciencia escrupulosa. Entonces suele suceder que esa conciencia escrupulosa a veces no es bien manejada y termina uno viendo como pecado lo que no es pecado, viendo como grave lo que apenas es leve. Por consiguiente creo que fue muy importante que Dios me puso esas personas claves ahí y repito al final pues los amigos empezaron a acercarse pero empezaban los combates, empezaban las batallas y una de ellas era por ejemplo el tema de la castidad. El tema de la castidad es que yo al principio no entendía muy bien, yo apenas era como comprendiendo los mandamientos. Repito, yo había tenido una formación tradicional pero no de convicción. Ahora yo empezaba a entender y a comprender todo lo que el Señor me enseñaba, todo lo que el Señor decía en la palabra de Dios, todo lo que la iglesia nos enseña a través de su magisterio. Empecé a leer, a argumentar, empecé a tratar de responder esas preguntas que yo tenía antes sobre el tema de la Inquisición, sobre el tema de las cruzadas, me di cuenta que en torno a estos temas hay una enorme leyenda negra que se hace un juicio absolutamente injusto y anacrónico. Es muy difícil juzgar con la mentalidad del siglo XXI, lo que ocurrió en el siglo XII. Comencé a comprender una cantidad de cosas que fueron iluminando mi de estos argumentos a mis amigos, repito, muchos de los cuales empezaron a acercarse, vino el tema de la castidad y para mí la verdad, antes de conocer las razones de orden psicológico, las razones de orden social, las razones de orden físico que existen para defender el tema de la castidad, para mí bastó que Jesús me dijera no. Es decir, me experimenté de tal manera amado por Dios, me sabía tan querido por Él, sabía que Dios me amaba tanto que lo que Él me pidiera era para mi bien. Entonces yo no quise más argumentos inicialmente que el argumento religioso, moral. Es decir, si Dios me dice no, sexto mandamiento, no fornicarás, a mí me basta. Me basta porque yo ya le amo al Señor. Repito, por supuesto que encontré después la cantidad enorme de argumentos que respaldan este mandamiento. Argumentos, por supuesto, a favor de la castidad. Pero digamos que inicialmente fue un encuentro con el amor. El padre Pío de Petrecina dice que las cosas humanas deben ser conocidas para luego ser amadas, pero que las cosas divinas funcionan un tanto al revés. Las cosas divinas deben ser amadas para luego ser conocidas y entendidas. Uno lo humano lo estudia primero y después lo ama, lo entiende y después lo ama. En la fe, claro que hay un camino que se puede recorrer, un camino de orden racional, digamos lo que le pasó a Gilbert Chester, con ese famoso pensador inglés que por pura inteligencia fue llegando a las conclusiones. Él descubre después de que se convierte del anglicanismo al catolicismo que las conclusiones de la fe cristiana son exactamente las mismas a las que él había llegado razonando, con mucho sentido común. Pero el común de los mortales funcionamos al revés. Es que nos enamoramos y cuando nos enamoramos nos damos cuenta que este que me ama, este que es Dios y me ama, pues lo que me va a pedir necesariamente es para mi bien. Y después uno va comprendiendo muchas de estas cosas. Pero así he entendido los mandamientos de Dios, que de ninguna manera han sido yugo. Al contrario, han sido libertad. Nunca he entendido los mandamientos de Dios a partir de ese momento como un fardo pesado, como una carga que signifique para mí, de alguna manera, limitar mi libertad. Todo lo contrario, todo lo contrario. Significa al contrario los mandamientos, una protección para mi libertad. Es como si fuésemos un redil que estuviéramos, de alguna manera, protegidos por una barda, por una... Sí, hay una protección, hay un bloqueo que no te permite salir como ovejita. Y uno como oveja podría pensar, no, no, pero es que yo quiero salir del corral, quiero salir de este redil, yo quiero ser libre. Pero no nos damos cuenta que si nos saltamos la barda, no vamos a encontrar libertad, sino que vamos a encontrar un precipicio. Eso es lo que nos pasó a nosotros. Hemos querido decirle a Dios, no, 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 ¿cuáles mandamientos? Quiero hacer lo que me dé la gana. Nos hemos salido del redil y lo que hemos encontrado es la desgracia. Hemos encontrado un abismo en el que nos hemos lastimado, un abismo en el que seguimos lastimando a las personas que amamos. Para mí el tema de la castidad fue absolutamente revelador, porque comprendí aquello que dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 8, en el contexto del Sermón de la Montaña, específicamente hablando de las bienaventuranzas, cuando el Señor dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ellos verán a Dios. Y es que no solamente en el cielo verás a Dios, sino que la limpieza de corazón te permite ver a Dios incluso en la tierra, te permite ver a Dios en las criaturas, naturalmente como criaturas suyas. Pero cuando uno tiene impuro el corazón, uno no es capaz de ver en la otra persona un alguien, sino un algo. Uno no es capaz de ver en el otro un fin en sí mismo, sino un medio para satisfacer mis propios placeres, mis propios deseos. Uno no es capaz de amar a la otra persona como un otro, sino como un algo. Y esto es bien impactante, porque yo en mi corazón, a partir del momento en que conocí a Jesús, lo que tenía era un profundo deseo de amar, de amar de verdad. Muchas personas me preguntaron si tenía vocación sacerdotal. Le dije siempre al Señor, aquí estoy, Señor. Si me quieres para el sacerdocio, aquí estoy para ti. Nunca experimenté un llamado al sacerdocio, más allá de comentar después de algunas señoras, que les parecía que qué bueno que fuera sacerdote. Pero siempre le dije al Señor, si tú me quieres, fíate, hágase. Pero más bien vi que siempre el Señor me orientó a la vida matrimonial, a la vida laical. De hecho, conozco a la que ahora es mi esposa, la conozco en el movimiento al que pertenezco, Lazo de Amor Mariano, y resulta que vivimos ese noviazgo en castidad, vivimos ese noviazgo como Dios quiere. Tuvimos un noviazgo como Dios quería, y ahora tenemos un matrimonio como nosotros queríamos. Vivimos el noviazgo que Dios se soñaba, y hoy tenemos el matrimonio que nosotros nos soñábamos. Créanme, que esa preparación que vivimos nosotros en el noviazgo, un noviazgo de año y medio, un noviazgo bien vivido, un noviazgo en castidad, naturalmente con tentaciones, naturalmente con luchas, pero siempre cuidando nuestra pureza, muy acompañados por un buen sacerdote, por nuestros directores espirituales. Yo hoy doy gracias a Dios, porque todo eso nos preparó para vivir un matrimonio, que les puedo decir, es que para mí es un paraíso. Yo siempre he dicho que cuando salí de la casa de mis papás, salí del cielo, de un paraíso. Pero llegué a otro paraíso, viviendo con mi esposa y ahora mis cuatro hijos. Porque cuando viví con mis papás, el amor que mis papás se tienen entre sí, y se han tenido entre sí, ha sido siempre un amor verdaderamente envidiable. Les pongo varios ejemplos. Estaba, por ejemplo, yo sacando de la nevera, del refrigerador, leche cuando vivía con ellos, y encontraba, en ese entonces se utilizaban unos tableritos con imán, que se pegaban a la nevera, y uno ponía allí lo que faltaba, lo que iba a faltar, se acabó la leche, faltan huevos. El caso es que mis papás utilizaban eso como un chat para comunicarse. Yo iba sacando leche, por ejemplo, y leía ahí en el letrerito que mi papá le escribía a mi mamá, cuando Dios te creó, estaba pensando en mi felicidad. Yo leía eso, apenas era un adolescente yo, nada convertido, me tomaba la leche, a la media hora volvía, y ya mi mamá le había ponido una rayita, y ponía la respuesta, cuando Dios te creó a ti, estaba pensando en la mía. Yo hasta les decía, oiga, utilicen chat, utilicen, en esa época no se decía WhatsApp, existía el Blackberry, el pin de Blackberry, utilicen el pin de Blackberry, por favor, respeten, les decía yo en broma, pero era ese ambiente, un ambiente de enamorados. Mi papá llamaba a las 3, 4 de la tarde a la casa del trabajo, un día cualquiera. Entonces yo contestaba, hola papi, ¿cómo estás? Y me decía, hijo, está la mujer que vive en mi corazón y no paga renta, la mujer que vive en mi corazón y no paga riendo, y no paga renta. Mi mamá, por supuesto. Entonces yo, claro, me sonrojaba, llamaba a mi mamá, él llegaba de repente con una flor, con una pequeña, una chocolatina. Esos detalles de amor siempre, a pesar de las dificultades económicas que llegamos a vivir, mis papás siempre sacaban un espacio para ellos, salían alguna noche y siempre para ellos, así fuera a tomarse un café, a comer un helado, pero siempre vi que cultivaban mucho ese amor. Y eso para mí ha sido un modelo que procuro con mi esposa siempre también practicar, mantener como ese amor entre los dos, mantener esa cordialidad, ese diálogo. Lo que un santo sacerdote se llama la amistad conyugal, el padre Horacio Borges, dice que la clave de la felicidad en la relación se encuentra en la amistad conyugal. Ese vínculo de deseos esenciales juntos, la gente dice, no, no, lo importante es que te cases con una persona, que tengan diferentes gustos para que se complementen. Oye, espera, espera. In necessaris, unitas, in dubi, libertas, in omnibus caritas, como decía San Agustín, en lo esencial unidad, en lo secundario libertad y caridad en general, en lo esencial unidad, en lo trivial libertad y caridad en general. Unidad en lo esencial, libertad en lo trivial y caridad en general. A ver, uno con la persona que ama, en lo esencial debe estar unido. ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a practicar nuestra fe? ¿Cuál es la visión antropológica? ¿Cuál es el modelo de hombre que tú tienes? ¿El modelo de educación? ¿Los principios? ¿Qué es lo que soñamos juntos? ¿Qué lugar ocupa el dinero en tu corazón? Vamos a ver, este tipo de cosas tienen que estar de alguna manera claras al momento de casarse. Y lo vimos nosotros. Y la castidad en nuestro noviazgo nos ayudó a conocernos realmente. Porque sucede que cuando no se vive castidad en un noviazgo, y le hablo específicamente a los jóvenes, pero es que el sexo tiene una capacidad maravillosa de unir a las personas. Cuando uno se huile sexualmente a una persona, uno no sabe si está amando a esa persona. Es muy difícil saberlo porque como el sexo adhiere tanto, y pasa que uno termina creyendo que ama a la persona cuando en realidad solo la desea. Y después de que uno se casa, uno se da cuenta que el matrimonio es mucho más que sexo. Muchísimo más que sexo. Uno creerá que en el matrimonio ya podremos tener sexo todo lo que queramos, todo el tiempo, pero resulta que la enfermedad de un hijo, un revés económico, o cualquier cosa, disminuye mucho la libido sexual. Muchísimo. Y lo que tiene que quedar ahí entre los dos es la amistad conyugal. Y esa amistad es la que se siembra en el noviazgo. Digamos que el noviazgo es el tiempo para conocer las almas. El matrimonio será el tiempo para conocer los cuerpos de dos almas que ya se conocen y se aman. Pero primero hay que unir los corazones. Primero hay que unir las almas. Y la castidad te permite ver con claridad. Naturalmente esto es completamente revolucionario lo que estamos diciendo. Pero es que el Evangelio siempre ha sido contracorriente. Pero es que además, por los frutos los conoceréis. Estamos rodeados de cantidad de jóvenes. Mis amigos, todos los que empezamos en esa época en el movimiento, ahora están casados, vivieron noviazgos en castidad. Y qué matrimonio los que tienen, qué familia las que tienen. Por los frutos los conoceréis. Estamos viendo los frutos de aquello. Por consiguiente, esto es un reto amoroso. Y se lo digo así de manera un poco descarada. Porque el pecado ha sido descarado para proponerse. El mundo ha sido descarado para proponerse. ¿Y por qué entonces nosotros no proponer clara, y si se me permite la expresión entre comillas, descaradamente, el Evangelio de Cristo, con toda claridad, a qué hemos de tener miedo, si vemos además que funciona, ciertamente es un tema que exige trabajo interior, exige sacrificio, exige oración, exige acompañamiento, exige confesión frecuente, pero con más razón, porque la búsqueda de la castidad te mantendrá unido a Dios. Tenemos cuatro hijos en ese momento y estamos abiertos a la vida. Le hemos dicho al Señor, Señor, aquí estamos para que Tú nos utilices como instrumentos tuyos. Me han preguntado siempre, ¿cuántos hijos quieres tener? Y yo siempre respondo, eso no depende de mí, eso no depende de mí. Hay tres criterios por los que sabré si tengo más o tengo menos. Y los tres criterios dependen enteramente de Dios. Entonces les digo, tendré tantos hijos cuanto biológicamente podamos tener, económicamente sostener y cristianamente educar. Miren esos tres criterios. El aspecto de la salud, el aspecto de la economía y el aspecto de la educación. Y los tres dependen de Dios. Vamos a ver, ¿cuántos hijos van a tener? A ver, biológicamente, ¿todavía podemos tener hijos? Sí, mi esposa ha tenido cuatro cesáreas, hemos tenido un muy buen ginecólogo y el ginecólogo nos dice, el útero de su mujer está perfecto, perfecto. No corre ningún riesgo. Cuando nos ha dicho, esperen un poquito, espacien los hijos a través del método natural Billings, que lo conocemos perfectamente, pues hemos espaciado los hijos para que el útero de mi esposa sane, pero en ese momento se encuentre en perfectas condiciones. ¿Económicamente sostener? Hombre, pues no me puedo quejar, no me puedo quejar. Siempre uno, naturalmente, experimenta que le faltan cositas, pero es que, mi Dios ha sido tremendamente generoso para con nosotros, en todo, en todo. Yo puedo decir que tenemos hasta más de lo que necesitamos. Lo que pasa es que, ciertamente, la medida en que tienes más hijos, va siendo más difícil viajar a Disney cada año con ellos, ¿no? Pero, pero, hombre, esas son cosas que no tuvimos nosotros en nuestra infancia y no son para nada necesarias en el sano desarrollo, pero lo suficiente para tenerlos en buenos colegios, además que es un colegio del movimiento que educa a nuestros hijos y nos ayuda en el proceso de educación en la misma línea que queremos, muy lejos de cualquier cantidad de dispositivos, de estas pantallas activas que están que empezar desafortunadamente haciendo un daño enorme no solamente en el desarrollo de los niños, en el desarrollo neuronal, en el desarrollo incluso psicomotriz, sino que, además, un daño en la pureza, un daño en las ideas. Los papás, a veces, que se han dedicado a sembrar buenos principios en los hijos, no se dan cuenta cómo en dos minutos a través de estas redes sociales le destruyen la moral a sus niños y a veces uno cree que porque están ahí en la habitación no pasa nada. No, el colegio nos ha ayudado en mantenernos una misma línea en ese sentido. Entonces, vamos a ver, económicamente sostener, sí, hay que ir bajando un poquito de, ya no podemos ir a restaurante cada que se nos antoje, pero no pasa nada, no pasa nada porque ya nos bastamos entre nosotros. Y finalmente, cristianamente educar que es uno de los aspectos más delicados, porque es que vamos a tener hijos para educarlos bien, para educarlos para el cielo. Educar es llevar a nuestros hijos al cielo, educar es enseñar el camino al cielo. Repito, este colegio en el que tenemos a nuestros niños es un colegio que es una verdadera bendición para nosotros, porque además le desarrollan en todo el pensamiento clásico, estos niños ya salen del colegio y han leído todos los clásicos de la literatura, el tema de la música, el tema de las lenguas, es una cosa maravillosa y la fe está en la base, misa todos los días, pero no crean que es la misa donde los niños están aburridos, no, es que hay una armonía entre la familia, lo que trabajamos en la familia, el movimiento al que pertenecemos, que los niños también están ahí y participan en sus actividades y nos acompañan a los retiros y el colegio, entonces ellos van sintiendo que la fe es tan natural como respirar, que orar en nuestra familia es tan natural como comer y créanme que no hemos tenido nunca que obligarles a nada, no, ellos desde pequeñitos entienden que nosotros amamos a Dios, adoramos a nuestro Dios y todos se lo debemos a Él, hoy a mis casi 39 años miro hacia atrás y de lo único de lo que me arrepiento es de no haberme entregado más, de no haberme dado más, es de lo único, miro hacia atrás y le digo a Dios gracias, gracias porque ha sido demasiado bueno conmigo, con las dificultades que hemos tenido, mi papá tuvo un infarto, después les contaré el testimonio de esto, perdimos un bebé, claro que hay dolores, pero aún en medio de los dolores, amigos, aún así, uno experimenta el abrazo de Dios, uno experimenta la compañía de Cristo crucificado, aún en medio de las circunstancias difíciles, uno se sabe amado por el Señor y créanme, se los digo y se los repito, no existe mejor camino para encontrar la felicidad incluso desde la tierra que el camino de Jesús, esos anhelos profundos de tu corazón sólo encontrarán respuesta en Jesús cuando te entregues enteramente a Él, por supuesto que después hice mi consagración total a la Virgen María, a Jesús por medio de María y yo a mi madre se lo debo todo, al Santo Rosario que hacemos todos los días en familia, yo digo Dios mío, ¿qué sería de mí sin mi madre? ¿qué sería de mí sin haber conocido a esta mujer extraordinaria que lo único que ha sabido es llevarme a Jesús? También ahora hemos venido instaurando y de alguna manera implementando la devoción a San José en nuestra familia, el día de San José hacemos una gran cena con todos en la casa para que experimenten la providencia también que San José ha tenido para con nosotros. Eso es lo que les quería contar, me encomiendo a sus oraciones y ustedes cuenten con las mías. Que Dios les bendiga y que la gracia del Señor sea con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!